Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y las autoridades en una operación en conjunto lograron la incautación de gran cantidad de queso de contrabando en el municipio de Arauquita. 12 toneladas de queso han sido incautadas en lo que va corrido del año. La Policía, Armada y Ejército Nacional incautaron gran cantidad de queso de contrabando en el municipio de Arauquita. Desarrollo de la operación militar en el municipio de Arauquita y enmarcado entre el Plan Diamante que marca las operaciones militares que desarrolla el departamento de Arauca, en el día de hoy estamos dando un reporte de la incautación de un material de contrabando en el sector de Pasocanoas, en una operación coordinada con la Armada y con el apoyo de la policía en la cual se incautó un material de queso de contrabando. El operativo se realizó en el sitio conocido como Paso de Canoa en el municipio de Arauquita. Gracias al trabajo coordinado con la Policía Nacional en desarrollo de operaciones conjuntas con la Brigada 18 del Ejército Nacional, se puede dar parte en el día de hoy de un resultado de una incautación de aproximadamente 4.7 toneladas de queso de procedencia extranjera en el sector conocido como Pasocanoas del municipio de Arauquita. Este resultado se logra gracias a la articulación que tiene la fuerza pública en este sector del departamento y gracias a la colaboración de la comunidad. El comandante del departamento de Policía Arauca entregó un balance de la gran cantidad de queso incautado en lo que va corrido del año. El esfuerzo y la articulación institucional entre Fuerzas Militares y la Policía Nacional permiten dar un resultado muy positivo en la lucha contra el contrabando. Durante este año ya prácticamente tenemos 12 toneladas de queso de contrabando incautado. Este esfuerzo articulado y con la información que hemos recibido de la misma comunidad nos permite hacer frente a todos los contrabandistas que están haciendo esta actividad sobre el río Arauca y seguimos en la lucha contra esta actividad criminal. Los operativos se mantendrán en esta zona de frontera para contrarrestar el contrabando en esta región del país.